Aquí vino Meta por muchas cosas, por nuestro trabajo, sin duda, por el empeño que le hemos puesto, por mil razones. También porque las conexiones tecnológicas son muy avanzadas aquí, por la línea del Atlántico. Pero fundamentalmente porque había suelo, tenemos un sol estupendo que puede alimentar energéticamente la planta, que es lo que están buscando las grandes ahora, que se va a ver complementado probablemente con otro parecido, en el conjunto de la región, pero que todo va en la misma dirección, de apuntalar la 5 hasta Lisboa.